Volvemos a Cristian Nodal porque dime como quieres que te quiera Oh, botella atrás, botella Tengo tomando Va a olvidarme de ella Una con Jera y otra con Ángela Aguilar Ah, ah Sacó una canción ahora que en 4 días 14 millones de visitas Tené cuidado por favor Ya no somos, ya no somos ni seremos Pa, como diciendo, mira Lo dejamos acá Y no vas a volver nunca más conmigo Porque yo tengo otras Tengo al Mamita Club que tengo Tengo al Mamita Club Tengo como 5 mujeres entangadas Siento como si me lo estuvieras diciendo a mí Claro, yo el día que te dije No vuelvas porque yo tengo como 5 mujeres No vuelvas tú ¿Cómo acelera eso? Cristian, te vas a matar Pará, pará ¿Quién fue que se mató así? El... No me acuerdo El cantante que se murió Sí, ya sé cuál dices, no me acuerdo Última noche de Ariel Camacho Ah, y a Camacho Ariel Camacho Qué lástima Un accidente de carro Ariel Camacho Joven era Era muy joven Siempre el tequila presente Siempre el tequila presente Por cierto, Diego Espero mi tequila Tequila manejando Tequila manejando Ah Cuidado Quise Mi piel llenarla de tatuajes Pa' cubrir los besos Que dejaste Qué frase de una Tatuarse la cara Pa' quitarse los besos Que dejaste Esto sí que es barra Esto tiene que Freestylear Te imaginas Oh my God Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo Correrte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Soy yo tomando como loco Ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Unos meses Llevaban dos meses solo O sea se enamoró de una mujer en dos meses Vale Me das miedo Cuando dije lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería ¿Qué voz? Es que los mexicanos en sí Son muy intensos Sí Se enamoran mucho Y lo dan todo Me encanta Aprende Seremos Dios Loco Bien Claro Chau Si algo sale mal No vuelvan Ese era el mensaje mío Hola ¿Qué pasó? Ah ¿Qué? Se le apareció la llorona Se le apareció la llorona Es muy buena Dios Ay no Es de tequila Dicen que el tiempo Va a curarlo todo Y sé que es mentira Eso es verdad El tiempo Es imposible Que pueda olvidar Al amor de mi vida Ah El fuego es verde Tené cuidado Tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró varios meses Va a dolerme para toda una vida Una cosa Qué voz Qué voz Pero físicamente Qué cambiado que está ¿No? Está divino Divino Pero en botella tras botella Y dime cómo quieres Qué te quiera Era como más No tan callejero Acá lo veo Flow Santa Fe Clan Es para el video Esos tatuajes No sé si se los hizo ahora Mala influencia ¿Qué dices? Mala influencia Clan Cuando dije Lo que quieras Vete Si te quieres ir No era lo que quería Dios Duele más a ver Que mis acciones Fueron decepciones Y no un simple enojo Ah Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Muy buena frase Yo no me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que yo no somos Ni ser Ni ser Ni ser Ay, ay, ay Uf Uf Ay, no Dios No Tanto Le partió el cora Claro Que te enamores de alguien En dos meses Hace ruido Es raro No dijo dos meses Dijo meses Vale, muchos meses No sé si son 36 meses 48 100 meses 100 meses, claro No se sabe Es verdad Pero eso es verdad Si algo sale mal Por favor Dejalo ahí Sufrí Sufrí Pero no vuelvas Sufrí todo lo que tengas que sufrir Pero no Todo el mundo Pero no vuelvas Todo el mundo se merece una segunda oportunidad Eso es verdad Pero la tercera no Tercera nunca No, adiós Es verdad Corré Aunque duela Como dice él Me encantó la frase de No te abrí La piel Pero te abrieron los ojos En plan Nunca te pegué Sabes Nunca te hice daño Así físicamente Pero te abrió los ojos Yo es lo que entendí Pero Y que buena la de Me hice tatuajes Porque no me puedo sacar tus besos Dios No era así la frase Pero Algo así Pero fue la primera Para impactar Pam Este tipo siempre hace canciones buenas Botella tras botella No sé cuántos millones tiene En poco tiempo O sea Puede ser uno de los mejores De México Este tipo Puede ser Esa canción me encantó No me la saco de la cabeza La botella tras botella Yo no me saco la otra Cuando me viene a la cabeza No puedo sacármela La de Dime cómo quieres Porque esa parte rápida me encantó Cristian Nodal Te lo juro Que podría ponerlo Al mismo nivel Que el grupo firme Que tienen millones Y altas voces Y me encantan Y ellos son más Esos son un grupo Y él está solo Solista Eso tiene mucho mérito también Cuando tú estás solo Si, si, si Tú y tu voz Tú y tu voz Cristian Te amo